¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy es entrar dentro de una asignatura del grado de multimedia, que es Psicología de la Percepción Visual, y lo que estamos trabajando es el lenguaje visual. Una compañera me comentó que su hija es fotoperiodista, y entonces se había ido a la frontera de Ucrania a cubrir todo lo que estaba siendo la huida de las mujeres con los niños después de la invasión rusa. Con mis imágenes lo que intento contar es aproximar un poco... O sea, mis imágenes no son nada diferente a lo que ya hay, en el sentido de que son imágenes que cubren una situación que están cubriendo miles de fotoperiodistas, tanto en las fronteras como en el propio país, pero yo intento acercarlo a la gente que yo conozco, porque muchas veces sí que es cierto que hasta que no ves las imágenes de alguien muy cercano, a lo mejor no te afectan de la misma forma. En cambio, la gente que ha visto mis imágenes, que es de mi círculo, de mi familia, al ver que yo personalmente he estado ahí, que esas fotos digo, esto es verdad, esto está pasando de esta forma, pues también yo creo que influye de una manera más directa. A nivel personal, de lo que más orgullosa o de lo que más me gusta como profesional, que he visto ahora, semanas después, es de una serie que me salió de imágenes de personas huyendo de Ucrania cuando llegaban al autobús, cuando se subían al autobús después de llegar a la frontera, porque era el momento en el que a mí me daba la sensación de que las personas después de varios días de huida o semanas incluso, tenían un momento para asimilar que ya habían salido de allí, que ya estaban a salvo, independientemente de que evidentemente nadie quiere huir. Bueno, los retratos que he hecho, también he hecho retratos, a personas refugiadas, un poco con la intención de mostrar esa diversidad y mostrando que realmente no hay un prototipo, no hay una condición a la que se pertenezca. Eran mujeres, niños, hombres de diferentes edades, de diferentes profesiones, de diferentes lugares y que al final todo el mundo bajó cuando hay una guerra y cuando hay bombas, pues bueno, no hay opción. Te sientes a veces un poco como fuera de lugar porque no quieres ser excesivamente intrusivo, sabes que tu trabajo hace falta, pero no quieres tampoco... Pues bueno, es una situación complicada en la que las personas están en una situación muy, muy delicada y tampoco quieres llegar a hacer la foto e irte, ¿no? Yo personalmente me gusta involucrarme, de hecho a día de hoy todas las imágenes que tengo de personas de retratos, ellas las tienen porque hemos estado en contacto y las tienen y a mí me parece muy importante que haya esa comunicación, ¿no? Y bueno, a nivel personal es una experiencia muy buena porque digamos que también te pone a prueba y ves que lo que tú quieres hacer, que yo quiero ser fotopredista y entonces pues estoy contenta porque me he puesto a prueba y he visto que realmente sí que lo puedo hacer y que estoy preparada para ello y que las imágenes que hago pues sí que ayudan en cierta manera. Cuando empiezo a seguir a Loyola y empiezo a ver sus fotos, recuerdo los audios que Valentina, que es la persona que trabaja en nuestra casa desde hace 15 años, los audios que me mandaba de lo que fue la huida de su nuera y de sus nietos porque su hijo se ha quedado allí. Empiezo a ver que aquí hay como algo muy potente para el alumno, o sea, una comunicación con mucha fuerza, con mucha verdad de lo que verdaderamente está sucediendo. Yo soy Valentina Otrychko, yo ucraniana y mi ciudad es Dnipro. Después de muchísimo tiempo queremos recoger a una mujer y dos niñas por aquí porque este país está sin peligroso y no podemos comer. Y mi no era viene el autobús y después está aquí muy contenta. Sí, mi niña en este momento está en guardería, todo contentísima. Y ahora en este momento también necesito colegio para el chico mayor. Sí, ahora tenemos solución y él quiere estudiar. Mi hijo está Dnipro dentro porque hombre no puede salir. Necesito dejar de país y como siempre situación está peligrosa y siempre hablamos, siempre veo, necesito ver, necesito saber. Como mamá y papá siempre preocupados, esta mujer, mi hijo. Y estamos preocupados porque es una situación muy, muy peligrosa. Gracias. 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 Gracias.